Un buen día, ahora vamos a ver cómo etiquetar profesionalmente las curvas de nivel cuando tenemos un raster de fondo acá en ArcGIS Pro, por ejemplo acá tengo una capa de curvas de nivel si abro su tabla de atributos, clic derecho, abrir tabla de atributos acá tenemos por ejemplo el campo que contiene los valores de altitud o elevación, es contour y tenemos por tipo, tenemos cada 20 metros y cada 100 metros, ¿hasta ahí todo correcto? acá habíamos aplicado una simbología para las curvas de 100 metros y para las curvas de 20 metros seleccionamos la capa, nos vamos donde dice labeling y acá activamos label, acá en fill seleccionamos en este caso contornos, contour para que me muestre las etiquetas de los contornos ahora para decirle que solamente de las curvas primarias en este caso o en algunos casos ustedes pueden tener dos capas, una capa solamente para curvas primarias y otra capa para curvas secundarias hacemos clic derecho, el labeling propiedades nos vamos a ir acá donde dice SQL o también pueden usar el lenguaje acá, pero acá con SQL más rápido cuando tipo es igual a 100 metros aplicar, entonces solamente me etiquetan las curvas de nivel cada 100 metros acá estoy en el layout, puede ser lo mismo acá en la vista general entonces voy a regresar en el layout eso también les recomiendo por ejemplo cuando ustedes ya tengan todo listo eso que lo hagan al final, cuando ya tengan todo listo solamente ya cuando están presos a imprimir o publicar el mapa ahora mismo nos vamos a ir acá en las mismas propiedades en position, en placement vamos a seleccionar contour placement para que me dé como curvas de nivel entonces vemos que me las etiqueta de esta forma acá depende de gustos por ejemplo centrado horizontal o dejamos el que está por defecto o centrado curvado bueno, ya tenemos esto si hacemos zoom vemos que tenemos la línea acá y eso estéticamente no se ve agradable le voy a colocar acá en labeling el color voy a colocarle blanco ahora, para romper esto normalmente si tenemos vectores solemos hacerlo con un halo pero acá vamos a hacerlo de la siguiente manera usando máscaras para lo cual vamos a crear las anotaciones de estas curvas de nivel entonces vamos a ir por ejemplo puede ser igualmente acá en el mapa estamos acá en una escala de 1.10000 acá en el mapa también le pongo una escala de 1.10000 por decir entonces hacemos clic derecho sobre contornos nos vamos donde dice convert labels nos vamos a convertir a anotaciones acá escala 1.10000 una geodatabase hay que seleccionar le damos en ejecutar run ahora ya tenemos las etiquetas como anotaciones pueden chequear ahora que es lo que vamos a hacer es más o menos como un buffer pero solamente a las etiquetas es decir vamos a hacerles un recuadro alrededor para eso nos vamos acá en el menú analizar en tools acá en toolbox vamos a ir donde dice cartography tools en masking aquí tenemos diferentes opciones pero voy a seleccionar la segunda que dice feature outline masks input layer van a ser las anotaciones el margen voy a ponerle puede ser de un punto o pueden ver si quieren un buffer más grande más extenso ustedes pueden aquí seleccionar el tipo de máscara que sea exacto o en un recuadro por decir yo voy a dejarle en un recuadro y le hacemos clic en run y pueden ver que ya tengo acá este recuadro entonces esta área en la que yo le voy a cortar a las curvas de nivel es decir no quiero que me muestre esta área por ejemplo acá también puedo ponerle exacto para que vean la diferencia me va tomando la forma de las curvas de nivel en este caso podría ponerle un 3 un valor de 3 si les gusta así o simplemente dejamos de una forma inicial y dejamos en box con 1 muy bien ahora lo que vamos a hacer es desactivar esta capa del polígono dejamos las anotaciones y simplemente nos vamos a la capa contornos acá contornos y nos vamos donde dice labeling perdón feature layers y acá donde dice masking entonces en masking voy a seleccionar esta capa que cree de la máscara la selecciono y pueden chequear que aquí la máscara ya me rompe aquí las curvas de nivel entonces nos da una mejor apariencia inclusive por ejemplo si acá por ejemplo se choca con el río suponiendo yo quiero también aplicarle esa máscara entonces selecciono la capa reverse en masking selecciono la máscara y ya me deja libre también la capa de ríos para que se vea la etiqueta esto pueden ver acá en el mapa o en el layout como queda finalmente muy bien como pueden ver es algo muy sencillo espero que sea muy práctico y mejore sus presentaciones para los mapas finales esto ha sido todo si les gustó no olviden darle una manito arriba a este vídeo seguirme por todos los medios sociales y suscribirse en mi canal muchas gracias muchas gracias por su apoyo no olviden de ver